Las cifras COVID en Linares desde el miércoles en fase 4 son bastante bajas. El miércoles, sin casos. Este jueves, 5 en las últimas 24 horas y activos, 19. A contar del 1 de diciembre, casi 71.000 personas mayores de 45 años en el Maule quedaron con su pase de movilidad bloqueado, por no contar con su tercera dosis. Vamos enfocarnos en los mayores de 45 años en que acudan a los centros de vacunación para adquirir su tercera dosis. Nosotros acá en la región del Maule tenemos alrededor de 70.000 personas que el día de ayer fueron bloqueados sus pases de movilidad porque ya les correspondía la tercera dosis y no la tienen y son mayores de 45 años. Esto, bueno, lamentablemente los perjudica en muchas actividades donde se necesita el pase de movilidad, actividades sociales, la mayoría de ellas. Pero también para viajes en buses mayor a 200 kilómetros. Ya han pasado seis meses desde que estas personas se aplicaron la segunda dosis COVID y por ello se les exige completar su esquema de vacunación. La única medida que a nosotros nos protege como país, como región, como comuna de no ir disminuyendo, de no aumentar el número de contagios es mantener el mayor número de personas vacunadas. Hoy en día las personas que tienen más de seis meses con su segunda dosis ya no se encuentran protegidas. La subunidad ha bajado de manera significativa, por lo cual es absolutamente necesario que ellos acudan por su tercera dosis. Las autoridades regionales recordaron que a contar del 1 de enero todos los mayores de 18 años que no cuenten con su dosis de refuerzo también serán bloqueados en su pase de movilidad. El llamado también a todos los mayores de 18 años, recordarles que a partir del 1 de enero también van a sufrir el bloqueo de su pase de movilidad si es que no están implementados sus tres dosis. Recordar que hay 200.000 personas en la región del Maule que todavía no tienen su tercera dosis de los mayores de 18 años. Por lo tanto, hacer el llamado. Con esta medida se busca incentivar la inoculación de personas que por su edad pueden tener mayores riesgos de enfermar gravemente o morir.